Gonzalo Miró se ha convertido en el protagonista de Espejo Público tras percatarse de un detalle físico de Susana Griso, que hacía público. Todo ocurría cuando Susana con sus colaboradores abrían más espejo y como forma original de arrancar la sección, el director les hacía quitarse los zapatos y colocarse unas pantuflas para entrar en el plató. Así, la presentadora Gonzalo Miró, Ángel Antonio Herrera y Mariló Montero se descalzaban y se fundaban respectivamente unas zapatillas de estar por casa que les había preparado el programa. Gonzalo Miró se percató de un detalle del que hasta ahora no se había dado cuenta de Susana Griso. Oye, ¿cómo has bajado? Le decía consorna al colaborador a la presentadora al ver que él era más alto que la periodista. Soy todo trampa, no soy tan alta, reconocía a Susana Griso entre risas, mientras que Gonzalo Miró se ponía junto a ella para demostrar ante sus compañeros que él era más alto que la presentadora. Esto es otra cosa ya, señalaba con una irónica satisfacción el colaborador, a lo que Susana Griso le replicaba sacando a la luz una anécdota profesional. Siempre lo decía Matías Prats, que yo descalza tenía la misma altura que él, pero siempre le he hecho bajito por mis taconazos, revelaba Susana Griso ante las cámaras de espejo público. Mientras que el colaborador terminaba el momento haciendo una confesión a la audiencia, fíjate con lo que impone cuando llega, decía Gonzalo Miró. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.